Y en este video te voy a explicar cómo crear una lista de reproducción en tu canal de YouTube en tu móvil Android. Anteriormente cuando ustedes crearon una lista de reproducción en tu canal de YouTube, lo hacían desde una PC o laptop. Pero a través de este video te voy a explicar cómo hacerlo desde tu móvil Android, iOS o tablet. Y antes de empezar, si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte, es completamente gratis. Y si ya lo has hecho, activa la campana de notificación para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a tu aplicativo de YouTube, ya sea en tu móvil Android, iOS o en tu tablet. Y vamos hacia la opción que se llama Biblioteca. Una vez allí, bajamos un poco y vamos hacia la opción que se llama Lista de Reproducción Nueva. Le damos un clic. Normalmente nos muestra un listado de los videos que hemos visto, pero en este caso vamos hacia la opción que se llama Siguiente. Nos aparece este cuadro en donde dice Lista de Reproducción Nueva. Nos piden crear un título. En mi caso, vamos a poner como título Videos Variados. Vamos a rectificarlo. Ya. Ahora nos piden la privacidad. En este caso está como opción privada. Bajamos a la flechita desplegable. Y nos muestra estas dos opciones. Más. Como está en privado, que dice Solo tú puedes verla. Otra opción que dice Pública. Cualquier usuario puede buscarla y verla. La opción no listada. Y nos dice Cualquier persona con el vínculo puede verla. En mi caso voy a elegir la primera opción, que es Pública. Y luego le damos en la opción Crear. Dice Se creó la lista de reproducción. Esto quiere decir que ha sido creado. Vamos a refrescar un poco. Bajemos. Y como verán, aparece esa lista de reproducción nueva, que se llama Videos Variados. A su izquierda, se forma un cuadrado de color gris. Eso se debe a que como es una lista de reproducción nueva, se encuentra completamente vacío. Sin ningún video. Y como podemos añadir los videos en esta lista de reproducción. Subimos un poco. Y vamos hacia la opción que se llama Tus Videos. Y aquí nos muestra un listado de todos los videos que hemos subido en nuestro canal de YouTube. Sé que, si se pueden apreciar, se pueden ver videos muy distintos. En mi caso, para agregar algunos videos de mi lista de reproducción, vamos a elegir algunos de los que se muestran acá. Por ejemplo, este video que dice Explicación del canal JL Tutoriales. Le damos clic en los tres puntos y nos muestra un menú. En este caso, voy a elegir la segunda opción que se dice Guardar en una lista de reproducción. Y nos muestra estas opciones. Ver más tarde, Videos Variados, Tutoriales para Android, Tutoriales YouTube. En este caso, vamos a agregarlo en la lista nueva que hemos creado, que es Videos Variados. Y le daremos la opción Listo. Ahora, si queremos agregar otro video, hacemos el mismo procedimiento con el otro video. Este de aquí, elegimos la segunda opción. Y elegiremos Videos Variados. Y daremos la opción Listo. Como verás, ya he agregado dos videos a mi lista de reproducción. Vamos a regresar. Refrescamos un poco. Bajemos. Y rápidamente ya el cuadro gris claro que se mostraba al inicio. Ahora ya se puede apreciar una de las miniaturas. Vamos a seleccionar. Y como ven, ya en mi nueva lista de reproducción ya tiene dos videos. Y como podrán darse cuenta, esta es la forma de cómo crear una lista de reproducción en tu móvil Android. Y con eso, damos punto final a este video. Por cierto, si este video te fue de mucha utilidad, regálame un me gusta y compártelo. De esta manera me ayudarás a que yo pueda seguir creando nuevos contenidos. Si tienes alguna duda o una pregunta, déjalo debajo en la caja de comentarios. Y yo con gusto te responderé. Nos vemos en un próximo video. Gracias por visitar el canal de JL Tutoriales. Hasta pronto.